Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos. Gracias por el crecimiento que nos permiten. Además, con información y señal certificada porque es Choice TV. Gerencia para Todos tiene un alcance de primer orden en España y en Hispanoamérica en los siguientes países. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Gracias a este poderoso alcance, construido con alta tecnología y valiosas señales de cable televisoras, liderizadas por Gest Choice TV. Así, podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países y también con alcance Pan Regional, Gerencia para Todos, Web, Social Networks, Televisión y Radio. El cambio ha transmitido desde el año 2006 en más de 30 medios internacionales con innovaciones informativas y educativas, cumpliendo la misión de activar el cambio en la vida personal y profesional de todos. De todos, desde una perspectiva incluyente para que todos puedan aplicar la gerencia, el emprendimiento, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Suministramos información sobre libertad productiva, sobre libertad económica, con una plataforma multimedia en español e inglés, basados en una red de expertos y aliados en centros gerenciales, universidades, gremios y consultores internacionales. Como el día de hoy, vamos a hablar con la consultora internacional, experta gerencial y coach gerencial, Yuli Tarazona. Muchas gracias, Rafael. Otra semana espectacular con vosotros. Muchas gracias. Excelente. Estamos muy contentos de hacer esta conexión remota en esta oportunidad con Yuli Tarazona. Hoy vamos a hablar de un tema increíble, que es el tema de la desventaja de ser jefe. Yuli, ¿por qué? ¿Por qué ese tema? Bueno, pues porque normalmente el jefe, como ya sabemos, tiene mucha responsabilidad y presión. Al final todo cae sobre los hombros del jefe, ¿no? Tanto con la planificación de objetivos que tiene que tener y después no solamente planificar esos objetivos, sino después ejecutar y asegurarse de que esos objetivos se están alineando con lo que sus empleados están haciendo. Tienen la responsabilidad del control, la supervisión y también motivar cuando ellos están frustrados a veces, ¿no? E impulsar las ventas o impulsar el crecimiento. Entonces tiene como muchas cosas que le afectan a diario el jefe. Es la mayor. Ahora, voluntariamente tomaron esa posición. Entonces, no hay sorpresas, ¿no? O sí, o a veces sí hay sorpresas. Yo creo que siempre van a haber sorpresas, siempre, por lo menos en mi experiencia personal, siempre van a haber situaciones que dices, wow, no me lo puedo creer. Porque uno asume que todo el mundo hace las cosas igual y que tienen sentido común. Pero una cosa que aprendí de un ex jefe mío es que, no, la gente muchas veces no tiene sentido común. Y lo que para ti es sentido común, los demás, pues, se cogen días libres sin pedirlo, no aparecen y te chocan. Entonces yo creo que el jefe siempre está eternamente en shock. Pero ya lo sabía, como dices tú, antes de pedirse ser jefe, ¿no? Porque hay beneficios también de ser jefe. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de las desventajas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Gente, por ejemplo, el tema de la presión constante para tomar decisiones es una de las cosas que más puede, por ejemplo, mira, todas estas canas que yo tengo son de eso. Las presiones constantes hacen que realmente el estrés o ese tipo de situaciones extremas nos lleven a sufrir. Entonces, ¿cómo afecta esta presión constante? Específicamente el tema de la toma de decisiones. ¿Cómo lo afecta personalmente? Pues mira, lo afecta personalmente porque muchas veces no descansa lo suficiente. Puede que esté irritable, puede que esté pensando demasiado y se queda largas horas por la noche. Y esto todo afecta al no delegar. Y vamos a decir que hay algunos que sí que delegan, pero no delegan a las personas delegables, si eso tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos jefes no confían en que si tú delegas el trabajo se va a hacer efectivamente. Entonces, te tiras todo tú encima. Y eso afecta a tu salud mental, afecta a tus relaciones, afecta a tu humor. Y hay nuevos datos, de hecho, que el Workforce Institute, llamado UKG, tiene datos que dice que el 70% de las personas dicen que su gerente tiene más impacto en su salud mental que su terapéutica, su médico o su pareja. Entonces, cuando el gerente o el jefe está teniendo un problema y verdaderamente le está afectando la salud mental, es imposible alcanzar las metas si tenemos la cultura que no está alineada con lo que queremos, ¿verdad? Porque son tantas las presiones como jefes que nos ponemos. Entonces, yo creo que el truco está en delegar a la persona correcta. No hacerlo todo tú, tener líderes por debajo. Muy bien. ¿Cuáles son los desafíos más frecuentes, sobre todo cuando el jefe o el gerente tiene que enfrentar equipos diversos? ¿Equipos de diversidad de edades, de culturas? Pues, mira, una de las cositas es que siempre va a haber diversidad, sobre todo si están en Miami, que es una cultura, es una sopa de culturas lo que hay aquí. Entonces, yo creo que es un poquito conocer bien a tu equipo, conocer bien las personalidades, conocer bien sus metas y prestar atención. Sobre todo prestar atención, porque siempre vas a tener conflictos, siempre vas a tener que tomar decisiones que no van a ser populares a veces, ¿no? Y también impacta mucho de qué cultura vienen. Hay culturas en las que el empleado hace lo que dice el jefe y siempre van a estar de acuerdo, les guste o no. Pero después hay otras que son un poquito más verbales, digámoslo de esa manera para mantenerlo en positivo. Son más verbales y cada vez que tú hagas un cambio, te van a dejar saber si les gusta, si no les gusta. Entonces, es muy importante conocer un poquito de lo que tienes en tu sopa, los ingredientes que tienes en esa sopa que es tu gerencia, ¿no? De cuáles son los picantes, cuáles son los no picantes y cómo se mezcla todo eso para explotar el potencial de cada uno de esos ingredientes. Ya que estás en esa onda gastronómica, ¿cuál será el secreto de la salsa para manejar los conflictos con empleados, etcétera, no? Bueno, pues vale, relacionémoslo a la cocina entonces. Primero hay que poner un timer, ¿no? Porque la gente que no tiene experiencia en la cocina, si no controla la hora, se te quema la carne, se te quema la sopa, se te quema el pollo. Entonces, intervenir a tiempo. Nos podemos acordar de eso con un timer en la cocina, intervenir a tiempo. Cuando hay un conflicto entre empleados, entre líderes, que siempre los va a haber, hay gente que se desespera y dice, no, ¿cómo me puede estar pasando eso? Es parte de, y yo creo que psicológicamente es importante saber que cuando estamos gestionando con conflictos tenemos que decir, es parte de, esto es parte del trabajo. Intervenir a tiempo, es decir, ponte el timer y no dejes que las cosas, como hablamos en el último programa, problemas pequeños que empiezan torcidos, después crecen torcidos. La segunda es conocer los límites de las personas, igual que los ingredientes. Pones demasiado ajo, va a estar demasiado picante, pones demasiado chile, hay algunos que le gustan pero algunos que no. Entonces, conocer los límites de cada persona, ¿no? Hay personas que son líderes que tú les das las reglas y ellos van y te lideran a los demás. Y si estás encima de ellos, se van a ir porque no estás trabajando a la par de ellos, sino que les estás, como dijimos la última vez, micromanaging y esas personas. Entonces, es un poquito conocer tus ingredientes, los límites de ellos, respetar las diferencias. Entonces, tú no puedes mezclar ciertos ingredientes juntos porque va a ser una mezcla terrible. Hay veces que tú no puedes mezclar en una sopa, tú no vas a poner aceite y tú no vas a poner vinagre también, o uno o el otro. Entonces, muchas veces te toca respetar las diferencias. ¿Quién es empleado? ¿Quién es líder? ¿Quién es seguidor? Efectivamente. ¿Cómo maneja un jefe también que está entre las dos aguas, no? Maneja las expectativas de la dirección de la empresa o del dueño de la empresa y maneja las expectativas de los empleados. Está entre dos grupos de presión. En tu experiencia como coach, ¿cómo debe operar entonces un gerente en situaciones de este tipo? Mira, tú hablas de cuando, por ejemplo, hay que hacer un cambio, es un cambio eminente y no sabes bien cómo presentárselo a tus empleados con todas esas diferentes evaluaciones o criterios que pueden tener. Si estamos hablando de esto, pues hay veces que tienes que tomar una decisión necesaria, pero no es popular. Por ejemplo, hay una empleada que te cae muy bien y todo el mundo le encanta esta empleada, es buena, es divertida, sin embargo no está produciendo. ¿Verdad? Vamos a hablar de ese conflicto. No está produciendo, ella viene con la mejor actitud todos los días, pero simplemente te aleja de la meta porque pierde mucho tiempo. Después de tú hablar con esta persona varias veces, ves que no hay otra solución y tú como líder decides que le vas a dar un aviso. Y si ese aviso después no funciona, pues tienes que dejarla ir. A lo mejor eso no es popular con el resto del staff o de tu gente, pero de vez en cuando hay que hacer cambios necesarios para mantener esos objetivos en regla. Entonces, ¿cómo lo he hecho yo en mi experiencia? Para mí lo más importante es siempre mantener la positividad y yo digo siempre como si fueras un swan, como si fueras un cisne. Tú por delante estás feliz y por abajo estás pedaleando como un loco o como una loca, ¿verdad? Pero por delante tú nunca ves que están sudando. No, no, el líder no suda y si sudas no lo haces delante de tu gente. Si tú sudas, ellos sudan. Si tú tienes estrés, ellos tienen estrés. Entonces yo intento, he intentado siempre, cuando tengo estrés o no estoy en mi momento de liderar, me voy sola. Ese es el momento donde yo no estoy alrededor de la gente. Tienes que saber cuándo desconectarte para reconectarte, para confrontar este problema y después siempre con positividad. Cuando vayas a hablar con el grupo, mirar chicos, yo uso un método que se llama el sándwich, que es el pancito, lo positivo, después el salami y después el pancito. Entonces yo siempre empiezo con lo positivo. Mira chicos, ya sabemos que María es excelente, tiene una personalidad fenomenal, de verdad que es la energía de este lugar. Sin embargo, tristemente hemos tenido que tomar decisiones juntos y ahora mismo ella está yendo en otra dirección. Nosotros estamos yendo en otra dirección, pero vamos a colaborar para hacer un último intento y necesito que todos estemos en la misma página, porque si no, tristemente voy a tener que dejarla ir. Y eso no es lo que queremos. Entonces eso solo sería, por ejemplo, con los líderes, no con todo el mundo. Y entonces ya ella está avisada y tengo a líderes que van a decir, o la ayudo y le echo una mano para subir o se va a ir y se termina positivo. Yo confío en vuestro liderazgo. Yo sé que... Sí, dime. Sí, muy bien. Para finalizar, ¿no? Sí. Una pregunta que tiene que ver con el tema gastronómico gerencial. Esa es nueva. ¿Qué pasa el gerente ante la presión para que no se queme el asado, para que no lleguemos al burnout? ¿Cómo debe manejar el estrés? Me encanta, me encanta. Bueno, cuando tenemos una crisis en la cocina, ¿qué hacemos? Nos vamos a YouTube, nos vamos a Google, buscamos más información. Oh my God, tengo la responsabilidad de la cena de Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias, y este pavo huele como que se va a quemar. ¿Qué hacemos? Nos vamos a Google, buscamos opciones. Búsquense un mentor, un coach de negocios, una persona como yo, no tengo que ser yo, pero una persona como yo, que pueda establecer un estudio de la empresa y la cultura y darte tips de qué es lo que puede estar pasando. Porque cuando estás dentro de la cocina, hay veces que no ves las opciones, pero si buscas por afuera, es como buscar ese apoyo, ¿no? Ese apoyo para que no se te queme el pavo, esté jugoso, y puedas salvarlo de una crisis de que tu familia acabe comiendo en la esquina porque se quemó la comida. Bueno, queremos agradecer, Yuli, esta tan amena entrevista sobre este tema tan importante, porque nadie se ocupa del jefe. Aquí en Gerencia para Todos nos estamos ocupando de los jefes, recuerden eso. Muchísimas gracias a Yuli Tarazona, cada semana estaremos con ella tocando estos temas tan importantes del coaching gerencial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Gerencia para todos, Gerencia para todos. Gracias. Gracias. Gracias.